de la ciudad de México. Antes que nada agradeciendo como siempre la gentileza de acompañarnos a estas conferencias de prensa que realizamos cada semana con la intención de informar a la ciudadanía sobre los avances de acciones que estamos realizando cada uno de los candidatos así como mis compañeros en las juntas municipales en cada uno de los distritos de Carmen, nuestra compañera a la Diputación Federal de Norutal y nuestro candidato también a la gubernatura Alejandro Moreno Cárdenas. Durante estos veintidós días de campaña hemos informado a la ciudadanía de las actividades, propuestas, y proyectos de los candidatos de los diferentes cargos públicos. Agradezco la presidencia, agradezco la presencia de la dirigencia de mi partida, encabezada por Gloria de Carmen Guterres Ocampo, presidenta del Comité Municipal del PRI y del ingeniero Miguel Ángel Puch Rivera, secretario general. Amigas y amigos, el tercer eje de mi gobierno es Carmen moderno. ¿Y qué significa tener un Carmen moderno? Tener un Carmen moderno significa hacer transitar la política pública tradicional a la política que pone como eje central a las personas. En el eje uno, propuse y me comprometí a darle un rostro ciudadano a mi gobierno, con acciones de estrategias de impulso social. En el eje dos, nos comprometimos a fortalecer a la ciudadanía, incluyéndola en un esquema de participación, responsabilidad y compromiso con la protección social. Hoy hago el compromiso ante todos ustedes de que la modernización de Carmen vaya más allá de los proyectos de obra pública. La modernización de Carmen contempla estar presente en todos los programas y acciones de mi gobierno, en todas y cada una de las regiones por igual, desde Atasta hasta Mamantel, de la región de los ríos a Conquista Campesina, hasta Zabacui, Isla Huaza y de la Manigua a la colonia Terra y Libertad. La modernización que proponemos representa el trabajo en equipo, sociedad y gobierno. Para lograr un Carmen competitivo y con un alto nivel de desarrollo, con una educación de calidad y un modelo integral para que las personas en todas las zonas urbanas y rurales, incremente su calidad de vida. Nuestro eje tres, Carmen moderno, se alinea el Plan Nacional de Desarrollo en el Eje México Próspero y al plan de tratar de nuestro candidato Alejandro Moreno Cárdenas en aprovechamiento de la riqueza de nuestro Estado. La línea estratégica son conectividad y movilidad. No podemos entender un Carmen con modernidad sin sus conexiones estratégicas con las regiones del sureste mexicano y con todo el Estado de Campeche. Por ello, hacemos propio el reto de facilitar el tránsito de la zona oriente al poniente y del norte a sur de la ciudad y sus conexiones en todas las comunidades del municipio, con mayor énfasis en las sesiones de obra como el libramiento carretero de atasco y el impulso a la modernización de la avenida Isla de Tris a Zabacamita, la ampliación de la avenida costera en la parte de playa norte de la ciudad, la conclusión del nuevo puente de la unidad, la modernización integral de los primeros 20 kilómetros de las vialidades primarias de la ciudad, la rehabilitación de las principales vialidades de acceso a las colonias y los fraccionamientos. Vamos a impulsar un Carmen conectado y con mayor movimiento. Línea estratégica 2, Carmen amigable con el medio ambiente. Nuestro municipio debe ser un referente a nivel nacional del cuidado y preservación del entorno ecológico. Somos privilegiados de contar con área natural protegida que representa y embellece a nuestro Estado y a nuestro país. Cuidar el medio ambiente y la biodiversidad necesita también de la corresponsabilidad y participación de todos. Por ello, vamos a impulsar un plan de sustentabilidad ambiental y un plan de ordenamiento ecológico que promueva la cultura del reciclaje, la recolección y tratamiento de residuos sólidos y la recuperación y reforestación del ecosistema de las zonas urbanas compuestas por manques, maculín, ocoteros y palmeros. Asimismo, daremos continuidad a la estrategia de saneamiento ambiental y regeneración urbana del programa parcial del arroyo de la caleta. Línea estratégica tres, ordenamiento territorial y urbano. Queremos consolidar una ciudad compacta, competitiva, incluyente y sustentable, que facilite la movilidad y eleve la calidad de vida de todos los que la habitamos. Comentaremos el acceso a la vivienda en cabecera municipal y en todas las comunidades del municipio. Vamos a seguir con el rescate del centro histórico de Ciudad del Carmen y el corredor del Liceo Carmenita, el Panteón Último Paseo. En Itlahuada vamos a embellecer aún más el malecón, el centro de la comunidad y reparación de sus calles. En Zabacuy impulsaremos la consolidación del banario público en la zona norte y fomentaremos el empleo temporal. Todo esto bajo el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y en uso eficiente del suelo. Línea estratégica cuatro, infraestructura para comunidades. No podemos seguir viviendo en zonas de primera y de segunda. Por eso mi gobierno voy a tocar las puertas que sean necesarias para gestionar recursos de la mano del próximo gobernador del estado Alejandro Moreno Cárdenas, Dinoro Hurtado en el Congreso de la República y de mis futuros diputados de amigos Chuy Bolón, José Antonio del Río, Fabiola Zavala, Luis Ramón Peralta, Julio Luna y Miguel Ángel Maldonado Huiris, así como de nuestros presidentes de la Junta, para construir el equipamiento básico en Isla Huaba, Zabancuy, Mamantel, Aguacatal, Península de Tasta, para que las familias de estas regiones cuenten con centros de salud, mejores condiciones en sus escuelas primarias, secundarias y centros de abastos. Amigas y amigos, queremos un Carmen próspero con visión de futuro. Como presidenta municipal, la principal apuesta de mi gobierno tendrá su más importante fundamento en ayudar a las personas que construyan su propia historia de éxito. A que Carmen avance en la construcción de una visión integrada de largo alcance en todas sus regiones. Yo sí creo en un Carmen que haga equipo con todos los sectores, empresarial, social, pesquero, educativo y rural, poniéndose todos una sola camiseta, con sinergia y trabajo colaborativo. Y estoy convencida de que son su apoyo con su voto los candidatos de la alianza PRI verde, este siete de junio, el equipo llamado Carmen, con éxito, prosperidad, sin duda alguna, esto es posible. Vamos con todo y para todo a impulsar a Carlos, ser un municipio cada vez más bello, limpio y ordenado. Les agradezco a todos el estar aquí presente y permitirnos transmitir lo que vamos a hacer por Carmen, todo este equipo, a partir de que nos dé el favor de su confianza y decretar los ganadores después del siete de junio. Muchas gracias.